¡Suscríbete al canal! 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 para una plantilla para un equipo que es blind o sea que es que que es que lo decíamos que le va a echar muchísimo de menos el girona o juega de otra manera o no tiene futbolista para sacar el balón de esa forma y menos mal que iván martín a tener la pericia de hacer ver que estaba la pelea con el balón abajo abajo y punto que si no se le agarra en el instinto le agarraba el suelo le pone la roja la tienen para el 1-3 penalti vámonos está preparado en el punto de penalti va a ir el 9 el japonés del feinort que si marca va a ser el 1-3 está debajo palos gatzaniga el portero del chirona allí va con el nuevo edad menos mal el disparo de hueda al palo izquierdo de la portería del argentino la parada gatzaniga había cometido el error en la salida de balón pero ahora ha parado ha parado el penalti de momento sí sí al tercero el girona además no se va a repetir porque se ve claramente cómo está aguantando en la línea de cal y hueda que se lamenta se lo lee muy bien gatzaniga y no mal tirado resuelve el error efectivamente sobre todo porque lo telegrafía no se ve claramente y es lo que espera es la ficha de óptica mayor al coro ross en el centro de band de beck creo que tocan algunos en propia puerta así es el segundo gol de chilona el centro que llevaba peligro De Donny Van de Beek Termina con el segundo gol del Girona En propia puerta Pero que le sirve al conjunto de Mitchell Para empatar el partido En un momento clave El Girona quiere los tres puntos Y de momento empata el partido en el cinco De la segunda mitad Girona dos, Feyenoord dos A mí me parece ilegal la posición de Van de Beek Pero tú dirás Está al límite Es Hank con propia puerta Pero Neil pendiente Tensión para ver si el gol es legal o no Tendiente primero para ver si es gol o no Y porque Mijovski aún está tendido Ahora lo levanta Se ha quedado ahí Es un golpe, es un pisotón Sí, es un pisotón A mí me ha parecido justísimo Mira, hace el árbitro la señal del VAR Y gol anulado por fuera de juego Se lamentan los futbolistas del Girona Se lamenta Montilivi Porque Schneider hace el señal del VAR Y efectivamente Gol anulado por fuera de juego Ahora es importante lo que dice tú Cuestión de perspectiva Porque a mí no me parecía Pero es verdad que el ángulo quizá no era el mejor para determinarlo Y por un pelín Pero Don Iván de Beek Ahora ha mostrado la imagen Está en fuera de juego Así que continúa por tanto El 1-2 del Feyenoord Y ojo porque es penalti Señala penalti al árbitro El balón lo había controlado O sea, se ha cometido penalti al portero ¿Qué penalti más absurdo ha cometido? Vamos a ver La cara de Mioski Y huyendo del lugar A ver, vamos a ver No, no, no Huye por una cosa Porque es quien va a lanzar el penalti No es penalti Le va a llamar el rojo Ojalá Ojalá sea penalti Si se le cae encima de la pierna Para mí sí que es penalti Ese le va a caer encima Para mí sí Y aquí abajo Es un error Es un error De bulto tremendo Yo lo que sí os digo Es que Mioski Que contacto hay Que contacto hay Pero que Como dice ahí tú Antes Ojalá si a penalti No le llame el balón Pero antes Ojalá De que se quise al contacto Ya Mioski se está cayendo Ahora Ojalá no le llame Claro Ojalá no le llame Ojalá que no Pero Que se tire Se gira el portero Se está girando el portero No Para mí no se le cae encima Nada, nada Pero bueno Es que no se le cae encima Le toca con la mano O sea el peso del portero No cae encima de Mioski Porque entonces Si que se hubiera hecho daño Claro Pues de momento se va De momento para que se va a tirar Allí va Mioski Y lo para Belenreuther Lo ha parado Belenreuther El disparo de Boyan Mioski Al palo derecho Ha estado bien Belenreuther El portero alemán Del Feyenoord Una lástima Otra acción desaprovechada Para mí esta me ha parecido De más mérito Que la parada de Gachaniga Pero es verdad Que otra vez Telegrafía demasiado Es fácil decir Una velo falla Claro Que listo eres Se le ve mucho Yo denuncio Denuncería a todos los jugadores Que lo tiran a media altura No me tampoco es denuncia De verdad No te parece mejor cárcel No te parece mejor cárcel Gol 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 De Don Iván de Bec Para el Girona La jugada de Arnaut Anjuma Se mete dentro del área Y le regala un balón perfecto Para Don Iván de Bec Que marca El gol del empate del Girona Un jugador que lo ha pasado muy mal estos últimos años Decía en la previa del partido Que incluso pensó en dejarlo Pero aquí está En Girona En un partido muy especial Jugando contra el Feyenoord Empata Don Iván de Bec Empata el Girona Sí, sí Hay partido En el 73 Gol del Girona Girona 2 Feyenoord 2 Ahora sigue Cuidado, cuidado Gol del Feyenoord Marca al Feyenoord Un contraataque rapidísimo Del conjunto neerlandés Marca al de cero El Feyenoord un centro Y ha rematado a placer Un delantero Que si me podéis ayudar Yo creo que es propia Es propia Grecia En propia Qué mala suerte Qué mala suerte Para el Girona Le ha durado poquito La alegría Marca en propia Puerta Creix Y el segundo en propia Para el Girona En el 78 Girona 2 Feyenoord 3